En el 2012, salta del puente, muy loco eso, muy loco eso, aparte de la filmografía del chabón, primero que lo tuvo medio como actor fetiche a Tom Cruise porque lo tuvo en Top Gun, lo tuvo en Days of Thunder, fue como la época también de instalación, sí, también del chabón, sí, 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 sí. A mí me gusta más, las miro las películas y se las engancho con la tele, el... Fernando Anoy, mirá vos, peregrinaciones profanas, ese es uno de la troupe de Cerdos y Peces, de las amistades de... Sí, exacto, pero el diseño no me gusta. Sudamericana lo publica, mirá vos, así que puse el billete Sudamericana. Esto es lindo, ¿eh? César Aria, canto castrado, armeo. Mirá que lindo diseño, sí, 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 sí. Lindo, espectáculo, pero son españoles, no son argentinos. No, sí, está bien, pero están todos haciendo plata, digamos. Sí, sí, sí. Yo soy el único salame de la vieja tropa que se quedó afuera, digamos. Bueno, bueno, pero en cualquier momento...